Vamos con más información y por el deterioro del patrimonio cultural de Caracas durante los carnavales 2023, el partido Alianza del Lápiz elevó una denuncia al respecto. De inmediato también vamos a establecer un contacto con Aleixer Bolívar, quien nos ofrece los detalles. El presente contacto lo realizo desde la sede de Alianza del Lápiz, donde se acaba de generar una denuncia en torno al mal uso que se les está dando a los espacios patrimoniales de la ciudad. A mi lado Mayerlin Oquino, quien es concejal de Caracas, quien nos comentará más al respecto. Sí, en el día de hoy estamos realizando una denuncia que se le dio el uso indebido a los espacios de los próceres, especialmente en el espejo de agua, que está decretado patrimonio cultural y que además en el 99 fue ratificado por el Instituto de Patrimonio Cultural. Eso es un espacio que debemos conservar y preservar y el Estado es el primero en hacerlo, además de nosotros como caraqueños. Ese espacio tiene una prohibición de ser usado a menos que tenga un proyecto que sea aprobado por el Instituto de Patrimonio Cultural y eso no ocurrió de esa manera. Además, esos son espacios patrimoniales que debemos cuidar. El espejo de agua está construido sobre un vinil vitrificado, un mosaico vitrificado que está en malas condiciones. El exponer colchones a los chamos patinando, bicicletas, hace que se deteriore muchísimo más. Y la peor sanción que podemos tener como caraqueños es el día de mañana no poder disfrutar de estos espacios. Nosotros no estamos en contra de la recreación y del esparcimiento de los caraqueños, todo lo contrario. Pero hoy, así como en su momento se le dio un zarpazo a los símbolos de Caracas y a su identidad, hoy se le está dando un zarpazo al patrimonio de la ciudad de Caracas. Y nosotros debemos cuidarlo y protegerlo. Además, las autoridades municipales, las autoridades estadales y militares deben conservar y preservar también esos espacios. Eso está bajo la norma. Nosotros desde el lápiz estamos denunciando esta situación porque nos duele la ciudad de Caracas, porque nos duele nuestra identidad, porque nos duele nuestro patrimonio. Hay otros espacios que pueden utilizarse para la recreación y el esparcimiento de los caraqueños. Insisto, no estamos en contra de esto. Simplemente estamos protegiendo nuestro patrimonio cultural, porque eso es lo que nos queda y eso es lo que nos identifica nosotros como caraqueños. Escuchamos declaraciones de Mayer Linoquino, quien es concejal del Distrito Capital, por supuesto por el Partido del Lápiz, quien propondrá a la Cámara Municipal una ordenanza de protección de sistemas culturales para promover el buen uso de estos espacios en la ciudad capital. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella retorno al contacto a los estudios.